No pi, la verdad que es un gusto pues, ver besar esas sonidillas tanto, mire que este que echa pulita se puso tan bien, si es un poco nervioso, es que si si ve pues, por eso no me lo atreví a darle el beso como yo lo quería, porque si ve que hasta está muy nervioso, no voy a decir que si me dismaye aquí, quien me va a venir a ayudar, ¿Seguro? Una belleza tan solita por estos caminos aquí, como a usted se lo van a robar al rato, no creo, a usted si, a usted se lo van a robar, a comer la ropa, ay usted que cosa más bonita dice, si claro, me encanta que me digan con usted, ay yo tengo riquita a todo tiempo que no me decían esas cosas bonitas, si, si, Pues, yo no sé mucho de los caminos, ¿Seguro? Si, no me vaya a estar mintiendo hasta ahí tenga su novio por ahí, no, no estoy, ¿Seguro? Si, Es que yo lo veo bonito, como quizá estoy, no sé, pero yo lo veo hermoso, ¿Por qué está chiquita ahorita? ¿Cree? Mamá, ¿y por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Se le fue, reí. Se le fue del polo del perro a Dios. Ya le había dicho que no y que no la creí. Pero ahí me estaba dando oportunidades y luego se va. Y se fue con la otra mujer. Tiene otro. Conojo con la Juana, el juez. ¿Cuál Juana? La chile. La Juana. Ah, no, yo solo conozco a Juan. Y no, ese es la mujer de él. Esa es mi niña. ¿No viste que en vez de ser su hombre se le calla la mano? Se le calló la mano. Sí, sí. Pues quebrado quizás está. Ya no, María. No voy a dejarle los besitos ni nada. María, pero ¿por qué no? Mejor, si usted sabe cuál es la meta nosotros de buscar a su amor pasado, a aquel amor lindo, que sea precioso. Acuérdese de mi papá. ¡Ay! 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 Usted me tiene que... Me está alegrando la mañana. Acuérdese de cómo era antes. Bueno, ¿por qué? Porque... No, pero yo me lo imagino que no ha cambiado. Todavía de estar así de bonito. Despertando llorando. Ya de tener otra. ¡Sí! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, David! ¡No, yo jugándole a él! ¡No, David! ¡Yo quiero que se haya él! ¡Y en la vuelta para que sean los tres juntos! Y no lo vamos a seguir buscando. ¿Bien? ¿Se acuerda que le va a volar? ¡Ay! ¡Hola, papá! ¡Ay, si no está! 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 ¡Te lo llevo! ¡Te lo mando! ¡Ay, no! ¡No llores, pues, María! ¡Rene! 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 ¡No, María! ¡Má, ver! ¿Cómo se llama el papá de la Laura? ¡Este es un decreto que... ¡Ay, lo he dicho, mamá! ¡Eh! ¡Niña! ¡Lo mantendremos así en la vuelta porque va a ser sorpresa para usted! ¡Ah! ¡Ay, cuando encuentre, mi papá! ¡Pero el estelito! ¡Pero el estelito! ¡Pero el estelito! ¡Yo todo le iba a preguntar, menos eso! ¡Dale pie, estelito! ¡Esto es la Laura salió de Chele! ¡Y él también! ¡Y él también! ¡Y el papá de la Laura Chele! ¡La Laura salió de Cheche! ¡Ay! 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 ¿Quiere decir que como su mamá Cheche? ¡No! ¡Como su mamá! ¡Sale! ¡El papá Chele salió Cheche! ¡Eso! ¡No! ¡Mi papá es morenito! ¡Por eso él salió como moreno, atomasado! ¡Atomasado! ¡No! ¡Como que es de esos! ¡Y la de la Mari salió puro colorante! ¡Puro colorante! ¡Pero al menos tengo color cuando pupito! ¡Colorante! ¡Ah! ¡Y esta! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, Mari! ¡Ya no lloro! ¡No! ¡Vamos a buscar a su papi! ¡Sí! ¡A mi papá! ¡Vamos pues! ¡Váyanse! ¡Y se va a quedar a su papi! ¡Sí! ¡Y se va a quedar a su papi! ¡Y se va a quedar a su papi! ¿Ya alguien la va a ir a buscar? ¡No pensando en buscar un nuevo horizonte! ¡Sentémoslo! ¡Sentémoslo! ¡Yo! ¡Tengo que buscar nuevos lugares! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a irnos a vivir a otro lado! ¡Sí! ¡Por qué puchica! ¡Vamos! ¡Yo me voy a ir también! ¡Vámonos! ¡Pero quién va a ser la mujer! ¡Usted! ¡No seas tan... ¡No! 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 Todo eso se acabó ¡No! nos vamos a ir para otro lado, y allá nos vamos a dar de mañejo y si nos vamos para otro lado, para que nación nos vamos a ir? yo pienso irme para Londres ¿Londres? no, pero es que hay de intermedio en un lado sí, también, nosotros nos estamos acostumbrados a un gran frío en la vega hay mucha luz hay un lucerillo, digenoche ¡Hot Jam! y aquí hay agua sangre, como allí hay este barrio y aquí hay agua barrio no, pero ahí hay copas ah, si aquí lo pusieron solo a la barrio porque no pagamos y si nos vamos para la ursa no, porque es un gran edificio para treparse o no, para ir a vigiar hay que meterse a los censores ahí joder, para juzgar a ver como es pleno en las películas solo hay un problema a veces la gente ahí está atrapada sí, sí mejor no mejor ay, no, pero para México es que ahí en México hay gente mera, pesada, pero nosotros y si andamos de mañoso y si andamos de mañoso ahí no nos van a dejar venir es que no vamos a andar ya de mañoso es que eso de mañoso y hemos ratereo ya para mí ya no va yo siento que busquemos otro horizonte ya miren y si nos vamos para un manglar allá punches y podemos agarrar comida y también vámonos para Belice punches garrobo garrobo verduras a morir kuzucos Belice ahí ve ahí tenemos así que tenemos tres meses de invierno y tres meses de verano y por qué no me voy yo me voy para Belice y usted vaya para Canadá y si yo me voy para Belice y usted va para Honduras y usted vaya para Canadá ya lo va a haber cachado Marlene huesos a Marlene bien yo la estoy esperando ah no mire pues ya dejémonos de casar nadie más nos vamos a dejar ni rastro nos vamos a ir de aquí vámonos de aquí y ya no vamos a volver por nada de nada ya no volvemos que recuerden todos los recuerdos yo hasta la camisa voy a dejar aquí aventar no vuelvo a patear eso patear estas tierras ni yo tampoco y si las vuelvo a patear algún día regrese pero voy a venir ya un caballo una montura le vean traje ava pero voy a trabajar voy a ir a volar coto es que de eso se trata pero por eso nos vamos siempre se me dice te voy a venir diciendo ya puede como hablar en inglés pero el dinero se muestra yo soy yo hoy y ya no va a regresar para que lugar se va allí pobrecita ojalá que nunca te vuelvas es que nunca va a regresar gracias a dios para ustedes pero para mi ustedes creen que yo no tengo mi corazoncito mi corazoncito ay pero maria acuérdese de su amor todo le voy a decir algo que te da de pies malagüero le voy a decir algo porque no mejor olvida para siempre a Renée y mejor se acuerda de su amor pasado sabe que lo anda buscando y si lo encuentra y si esta soltera ahí voy a olvidar yo a Renée porque de todos modos ya me ha despreciado demasiado me ha despreciado me dijo que ya no me quería que no me quería ver que yo no se que cuando yo le quería dar un beso me rechazaba y todo eso la verdad oye y si esta soltera con cinco hijos arriesgados yo me hago cargo de los cinco hijos y las cuatro mujeres no esas no conmigo van a ser seis pero no ojalá que no no es que este David ay si ya extrañamos aquel David de antes oye ha cambiado como le voy a apoyar hasta bigote tiene ay de veras ya se esta siendo como hombrecita de la niña se esta pasando a la adolescencia entonces el ya le esta saliendo bigotillo ay pero es que Renée se fue del todo si gracias a mi y de verdad y para no volver jamás jamás ya nunca y se fue con la Juana pero no se fue para las no se cuantas 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 nooo nooo que ha ido para otro lugar para otro lugar nada mas ahhh a ver para donde pero al fin pero ya le dije la vida hay que disfrutarla pues estamos todavia solos si ahorita si que rico huele ay no este David y hasta olor de cabeza daba huele cuantas cosas han pasado este dia he pasado malo rato he pasado malo rato he pasado a mi padre ese es la vida los problemas nunca se terminan pasan unos problemas tienen otros y eso ese es la vida ese es la vida ese es la vida Don Carlitos ajá muchacho Don Carlitos no me caiga hombre no me caiga hombre que tal Don Carlitos que tal Don Carlitos por aqui mire ve Don Carlitos Don Carlitos Don Carlitos ay ya 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 tranquilo tranquilo no me bote pues no me caiga hombre Don Carlitos le decimos loco ay si ya no es Don Carlitos por aqui mire Don Carlitos no ya no es Don ya no es Don yo sigo siendo Don Carlitos pero ya no nosotros lo que queremos es con cuanto se va a arrajar usted nosotros le traemos una gran noticia pregúntame con cuanto se va a arrajar y nosotros sabemos que el dueño del asiento es Don Ramón Don Ramón porque el dice que el es el dueño porque dice que el es el dueño el es el dueño el es el dueño asi la tiene borrera si a nosotros y nosotros podemos recuperarle eso si usted si usted nos da por ahi algo ay si la soñata ya me estas diciendo tarde te voy a trabajar ah si eso es cierto yo también te voy a trabajar si pero la gente me parece que no me parece que dígame así lo que quiero que yo le contesto si 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 quieres ven si 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 no no no